The Andes House es Contenido Investigación Mucha nobleza Material Cumpleza de hacer las cosas Andes House es una oficina chilena de diseño dedicamos a la investigación de distintos materiales y a diseñar distintos productos y la idea es mezclar estos ingredientes locales chilenos con la funcionalidad para lograr productos interesantes Creo que la diferencia está en el nivel de profundizar en nuestro contexto, en nuestro origen En base a eso hemos trabajado con la gente de la localidad de Chimbarongo que tiene que ver todo el tema del tejido y técnicas artesanales aplicada directamente a la marca Medinimide También hemos hecho un trabajo parecido con la gente de Villarrica todo el trabajo de la madera Hemos experimentado un poco con el tema de los metales el que es cobre, el bronce y ahora trabajamos sobre una línea nueva que es el tema de madera y el pino en sí como una madera muy masiva y es muy fácil de trabajar O a través de objetos funcionales por expresar la riqueza de ciertos materiales locales que sean solo chimpos mezclarlos con procesos industriales y también con trabajos artesanales La investigación nos llevó a darnos cuenta de que el material tiene cierta riqueza que nosotros a través de la forma tenemos que saber expresarla cuáles son los códigos el mimbre es algo más liviano, más ampliamente el cobre es más frío tiene el tema de los brillos y tratamos de hacer ángulo y reflejo y ver cómo va contando una historia de trabajo que se traduce en las caras o en la superficie de los productos que nosotros desarrollamos Por otra parte tenemos un área interesante que es la miaproyecto ahí desarrollamos propuestas o diseños exclusivos especiales para distintos clientes y a distintas escalas también no solamente trabajamos en formato de producto o sea con mueble o iluminación sino también en poder aplicar esta destinación que hacemos a distintos materiales a escalas más grandes, a distintos formatos e incluso ya intervenciones a nivel de ciudad Estar en el satélite significa que eres parte de un selecto grupo de diseñadores jóvenes y que es un momento en que tú presentas una presentación formal al mundo del diseño, a la industria Yo creo que va a ser muy interesante estar nuestra cuarta participación en este tipo de ferias y para esta feria yo creo que ya estamos un poco más maduros en lo que queremos mostrar y lo que queremos ir potenciando Para nosotros es ir transformando y comprobando lo que nosotros vamos a hacer durante el último año ya tenemos más claridad qué es lo que hacemos cuál es nuestro fuerte y cómo podemos mostrarlo de mejor manera Inicialmente llevamos tres líneas una que desarrollamos un sistema de iluminación que son partes y piezas que forman una serie de 18 lámparas llevamos una línea de fuentes de madera en que ya habíamos presentado un prototipo pero ahora el producto terminado con un fin más de comercialización y también llevamos con un lado más de experimentación donde hemos trabajado con un espejo de base de cobre pero esta vez lo metimos con otro material siempre en el área de los metales como es el bronce Yo creo que eso ya es bastante reconocido y consolidado y la gente ya está muy entusiasmada y tiene ganas de eso ya hay gente que tiene un poco lo más compuesto de nosotros así que vamos bien preparados para ver lo que pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!